... Nosotros a principios de mes siempre armamos la góndola de Pascua. En abril siempre se vende, pero este año fue un poco la venta más tranquila y empezó esta semana, recién a venderse los primeros bodos de Pascua. Si bien está medianamente tranquilo, se está empezando a notar, por supuesto, el interés por los distintos productos que estamos ofreciendo este año. Hay gente que ya va más organizada, que ya va comprando para los nietos, las abuelas, sobrinos, gente que tiene que mandar, o gente de afuera que llama por teléfono y dice, haceme y te hace una transferencia, hay de todo. Pero el grueso, como siempre, es a partir del jueves, viernes y sábado que viene a buscar su huevo. Hoy, por ejemplo, ya empezó la gente con averiguaciones de precios y de cantidades. Ya mañana viene todo el mundo volcado a buscar los productos. Ya comenzó la semana pasada la compra de lo que es el huevo de Pascua y todo lo que es chocolatería para Pascuas. Nosotros elaboramos rosca de Pascua, esta semana empezamos a elaborar las primeras y tuvimos éxito, se vendieron, el precio es 400 pesos. Y sí, estuvimos vendiendo y hoy ya no tenemos más. Duna y martes se vendieron todas las que habíamos hecho, así que mañana ya vamos a alargar una nueva partida. Tenemos el rubro de pescadería, de congelados, tanto de mar como de río. Tenemos sábalo, atún, salmón rosado. Sobre todo el pescado de parrilla. Se elige muchísimo, en un gran porcentaje buscan eso. Después se inclinan también mucho para lo que es paellas. Eso también lo eligen muchísimo porque lo acompañan, por supuesto, con la baña cauda. Y empanadas, en el tercer puesto, bien, bien firme está. Tenemos el atún en latas, conservas, digamos. Las conservas, sí, eso sí, para los que quieran hacer el pionono y todo lo demás. Los precios, bueno, el kilo de sábalo está a 3.90 y el filet, por ahí, que ya es despinado, está a 700. Y ahí ronda entre el kilo de 300 y algo a mil pesos, dependiendo el pescado, ¿no? Por ahí el salmón rosado, por ahí, que es un pescado mucho más caro, está arriba de 3.000 pesos el kilo. No fuimos exentos de ninguna manera a los aumentos que han sufrido todos los otros productos. Con respecto al año pasado, un 40% estamos, de diferencia, sí, sí. Toda esta semana salimos con una oferta de crema para aquellos que quieren hacer la tradicional baña cauda. Va a haber toda la semana, en distintos días, distintas marcas, pero toda la semana ofertas especiales para ese evento. La crema no puede faltar. Hoy en día potenciamos también mucho, compramos de más lo que es crema, porque la gente viene y se lleva 3, 4 potes, así que sí, tenemos. Y también tenemos el pote de 3 litros, también, porque hay muchos que por ahí piden un pote más grande, así que sí, tenemos ese producto. Los clientes habituales de que nos reservan para la baña cauda y todo eso, ya tenemos muchas reservas hechas, por supuesto. Todo lo especial de baña cauda va a salir en oferta a partir del día jueves. Anchovas también, especial para la baña cauda. El tradicional es el de 100, 105 gramos, que está, ese está en 2 por 1.000 pesos puede llevar la gente. Y hay de todo precio. Lo que más sale para los chicos y todo eso, son las figuras de Pascua. De todo precio, medida, tamaño, para lo que necesite cada uno. Arrancan la figura más chiquita, de unos 30 gramos, y tiene después unos huevos más grandes, hasta 200 gramos aproximadamente. Nosotros tenemos muchas ofertas, como verás en los cartelitos amarillos. Siguen las ofertas después en una mesa adicional que tenemos especial para eso. La oferta viene bien, se viene vendiendo muy bien todo lo que es chocolatería para estas Pascuas. Depende el tamaño y también la marca, pero esos son los precios. Arrancan de 300 y tenés hasta 3.000 pesos. Es la inflación de lo que vemos, un 50, un 55, el chocolate, como todos los productos. Sorteamos una canasta de Pascua, recibís un cupón, y el mismo sábado ahora, a las 20 horas, sorteamos la canasta para que, bueno, el ganador lo llamamos, y si lo puede venir a retirar, ya el domingo la puede consumir con su familia. El chocolate tiene una buena aceptación, así que estamos contentos por eso, que la gente lo valora. Y los años también juegan porque hay chicos que ahora, en su momento, ahora ya crecieron y quedan con esa costumbre de comprar huevos de Pascua acá en Chesua. ¡Gracias!